¿Cómo podemos saber que funciona? Hay una teoría de explicar la memoria, ¿no? Hablamos de la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, hablamos de la memoria operativa, hablamos de que la memoria a largo plazo se puede dividir. También se lo preguntaba Manuel Martín, ¿no? Porque era un poco su especialidad el tema de la memoria operativa. Pero hablamos de la memoria a largo plazo y la subdividimos en episodica, semántica y procesal. Y tenemos de alguna otra forma, desde la teoría, bien dividido, ¿no? Cómo funciona la memoria, pero la realidad es que en nuestro cerebro esa división no es tan clara. ¿Cómo funciona más o menos la memoria? ¿Por qué algunos eventos los recordamos, pero finalmente se van modificando con el tiempo? ¿Podemos confiar en nuestros recuerdos de infancia, por ejemplo? Uf, bueno, son varias preguntas, empecemos por las más importantes, ¿qué es la memoria? En neurociencia la memoria es el mecanismo a través del cual podemos aprender. Una de las cosas que hacemos los humanos y todos los animales es aprender, es decir, somos capaces de cambiar nuestra conducta. Y para eso se requiere que haya cambios físicos en el cerebro. Y estos cambios físicos, lo que está ocurriendo en nuestro cerebro cuando aprendemos es lo que llamamos memoria. Pero normalmente mal le llamamos la memoria, porque en realidad no existe un único mecanismo, sino que hay varios mecanismos y varias estructuras involucradas de distinta manera en las distintas cosas que aprendemos. Entonces, la neurociencia ha buscado clasificar estos distintos mecanismos de memoria y a veces ocupa una clasificación de tiempos largos, tiempos cortos, o usa una clasificación como la que tú mencionas, de memoria semántica, prosegural, etc. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que entender de la memoria es que hay distintas memorias. Y cuando yo aprendo el nombre del prócer de la patria, ocupo partes del cerebro que son distintas de aquellas partes que ocupo, por ejemplo, cuando aprendo a andar en bicicleta. Y estas memorias ocupan distintas partes del cerebro y por lo tanto son mecanismos distintos. Yo puedo tener problemas de memoria para recordar nombres de personas y todavía acordarme de cómo ando en bicicleta. Entonces, esa es una primera... Y la otra cosa importante es que normalmente cuando uno piensa en algo como la memoria, piensa en algo que se guarda, como que toma algo, lo guarda en una caja y lo guarda ahí. Y cuando lo va a recordar, ¿cierto? De un disco duro, usamos mucho la analogía de los computadores, pero en el cerebro no se guardan cosas en un lugar, sino que lo que se guarda es la habilidad del circuito de volver a funcionar de una manera parecida. Entonces, cuando yo digo, ah, voy a... ¿Cómo me acuerdo si puedo andar en bicicleta? Lo que voy a hacer es activar lo que voy a hacer es activar los circuitos relacionados con andar en bicicleta. Y si voy a recordar qué es lo que hice el día de ayer, voy a ocupar circuitos que tienen que ver con la experiencia de ayer, con la memoria visual, con la memoria auditiva, emocional, etc. Entonces, la memoria humana funciona distinto de la manera que quizás pensamos en la memoria de guardar cosas concretas. Y por último, respondiendo a por qué algunas cosas se quedan y otras no, depende de varios factores. Entre ellos, el componente emocional, ¿cierto? Las cosas que están amarradas a emociones fuertes tienden a guardarse mejor. Las cosas que practicamos y reiteramos muchas veces también se guardan más probablemente que aquellas cosas que reiteramos menos. Entonces, como son mecanismos distintos, algunas cosas se van a recordar mejor cuando ciertas cosas ocurren, pero no necesariamente otras cosas se van a guardar o reforzar de la misma manera. A veces es muy difícil predecir que se nos va a olvidar y que no. A veces nos acordamos de cosas que parecen intrascendentes. Sí. Pero no nos acordamos de la tabla periódica, justo el día de la prueba. Pero sí, claro, estudiamos la tabla multiplicar y la estudiamos 100 millones de 10, probablemente no se nos va a olvidar nunca, pero si estudiamos algo sencillo y lo miramos una pura vez, probablemente se nos va a olvidar rápidamente. Aquellas cosas en nuestra vida que han estado asociadas a emociones fuertes tienden a guardarse con mucho mayor probabilidad que aquellas cosas que no tuvieran ningún significado. ¿Y podemos confiar en la fiabilidad de la memoria? Más o menos, no más, porque cuando uno recupera una memoria, uno dice, acuérdate de algo. Si yo te he pedido, por ejemplo, a ver, imagina que estás en tu cumpleaños, el último cumpleaños que tuviste, ¿cierto? entonces lo que va a pasar es que tu cerebro va a activar el sistema visual para ver cuáles eran las imágenes visuales del cumpleaños y el sistema auditivo va a activarse para traer de vuelta aquellas cosas de que escuchaste y el canto que te hicieron, etc. Pero el recuperar esas memorias significa volver a activar esos circuitos pero es posible que esos circuitos cambien durante el proceso de recolección de memoria. Entonces las memorias son frágiles porque no estás guardando algo sino que estás activando un circuito que cada vez que lo activas puedes además cambiarlo. Y se sabe que si, por ejemplo, hablamos de tu cumpleaños, ¿cierto? Y yo digo, oye, ¿pero te acuerdas que pasó esta cosa en tu cumpleaños? Y tú dices, ah, no me acuerdo, pero mira, y qué sé yo. La próxima vez que alguien hable contigo en tu cumpleaños tú de repente vas a incorporar lo que yo te dije inconscientemente y tu memoria va a ir cambiando. Entonces, se sabe que las memorias son relativamente confiables porque se asemejan a la experiencia pero pueden ser cambiables en el tiempo. Es como una película, ¿no? Está basada en hechos reales pero cambiamos algunas cosas para proteger a los involucrados. Y puede hacer varias versiones de la película y al final puede cambiar completamente. Hay falsa memoria, tú puedes muchas veces tomar dos eventos que están desconectados en el tiempo y jurar y rejurar que eso ocurrió en el mismo momento. Los testimonios humanos son relativamente de dudosa procedencia. Por lo tanto, claro, el testimonio de una persona por sí sola casi nunca es considerado suficiente evidencia en un juicio, por ejemplo. Bueno, y hay varios casos sobre eso, hablarlos, como hubo un caso de una persona que aseguró que una persona la había violado, estuvo 11 años preso y después se dio cuenta que la persona era totalmente inocente. Pero ella, la afectada, aseguraba a muerte que él era el que la había hecho y se comprobó efectivamente que no fue pero 11 años después. Nuestros recuerdos tienen esa certeza. Nosotros tenemos y cada vez que relatamos estamos totalmente seguros de que eso ocurrió así de otra manera y a menos que se nos presente evidencia en lo contrario vamos a seguir creyéndolo. Tú dijiste al principio que el cerebro buscaba certeza y efectivamente hay mecanismos en nuestra corteza cerebral que tienen que darle un cierre, una justificación apropiada a todas nuestras conductas. Es incómodo para nuestro cerebro que nosotros hagamos algo que no tenga sentido y si no lo tiene nuestro cerebro lo fabrica así que al final y esto uno lo experimenta con toda la gente nadie te dice mira en realidad no sé por qué dice eso sino que dice no es que esto lo dice porque esta razón o por la otra etcétera hay un mecanismo cognitivo importante para darle consistencia a nuestra conducta y sentido a nuestra vida todo lo que hagamos entonces va a tener va a tener un sentido para nosotros evidentemente si no lo tiene el cerebro lo hace con respecto había hablado un poco también anteriormente sobre cómo la cuarentena va a afectar nuestra salud emocional mental y también hay otra patita con el tema COVID de los peligros que puede tener en el cerebro el COVID propiamente tal el COVID-19 desde personas que han perdido evidentemente olfato y gusto hasta aquellos que lo han mantenido en el tiempo sabemos se sabe que sabemos muy poco del COVID de que todavía no nos entendemos es como el cerebro ya no como que no entendemos muy bien ya ha tenido comportamientos diferentes pero cómo cree usted que nos va a afectar la cuarentena a largo plazo ya estamos por lo menos en Chile el tercer mes en cuarentena si mal no equivoco vamos a pasar ya al cuarto si bien se han levantado las cuarentenas en ciertas comunas es muy probable que vuelvan como pasó con Antofagasta que Antofagasta una semana duró sin cuarentena y a la semana siguiente la metieron nuevamente en cuarentena así que fue un levantamiento inservible prácticamente ¿cómo va a afectar la cuarentena nuestra salud mental y qué peligros presenta el COVID a nuestro cerebro? Bueno voy a empezar por la última parte al principio como tú mencionas muchos pacientes que estaban infectados con COVID presentaban síntomas neurológicos entre ellos pérdida del olfato ciertos dolores de cabeza orientación pérdida de memoria y había bastante preocupación en la comunidad médica porque podría ocurrir que el virus estaba ingresando al cerebro esto no es muy conocido pero el cerebro está aislado del resto del cuerpo por una barrera que lo separa de la sangre y por lo tanto cosas que normalmente están en nuestro cuerpo no llegan al cerebro porque hay esta barrera y esta barrera es importante porque el cerebro es relativamente frágil con respecto a otros tejidos y entonces había preocupación de que el virus podría estar llegando hasta el cerebro y matar las neuronas del cerebro y provocando todos estos problemas y se pensaba que esto podría haber ocurrido a través de las neuronas que tenemos para oler pero estudios recientes han mostrado que esto no está ocurriendo lo cual es una gran noticia y muy aliviadora por lo demás o sea igual es problemático porque los pacientes lo sufren pero aparentemente esto podría ser consecuencia más bien de un proceso inflamatorio y que la inflamación está afectando al cerebro pero al menos el cerebro estaría a salvo del ataque directo del virus esto es la noticia hasta el momento ahora estos son problemas neurológicos y algunos tienen secuelas o no dependiendo de la gravedad pero hay otro aspecto que no tiene que ver con el aspecto neurológico sino que más bien psiquiátrico que tú mencionas que es quizá más importante porque afecta a muchas más personas no solo la situación del encierro que aumenta la ansiedad de manera importante aumenta el estrés con todas sus consecuencias negativas para la mente y para el resto del cuerpo de una manera importante desde modificar el bienestar hasta aumentar los problemas psiquiátricos violencia familiar etc pero también hay que considerar que cuando esto termine estos problemas no van a desaparecer instantáneamente porque la salud mental tiene una cierta inercia y es también la ansiedad al cambio nuevo ahora ya me había acostumbrado un poco me había aprendido a manejar en esta situación estaba sufriendo de esta y ahora me voy a encontrar con esta nueva ansiedad que va a pasar como voy a volver como voy a funcionar bien escucha perdí el trabajo tengo que buscar uno nuevo entonces hay una nueva serie de desafíos a nuestra salud mental que va a haber que manejar con tanto cuidado como lo estamos haciendo por ahora y quizás va a haber por periodos bastante largos todavía una necesidad de cuidar mucho nuestra salud mental y prevenirla tratando de bajar nuestro estrés y mejorar nuestro bienestar ¿cómo podría una persona entendiendo lo peligroso que el estrés lo estábamos conversando antes de esto que un aumento un 50% de cortisol en la sangre literalmente provoca que alguien se queme o no pueda pensar de forma correcta ¿cómo podemos desde su experiencia tiene algún consejo para que una persona que ya que tenga niveles altos de estrés de cómo bajarlos de cómo tratar de mejorar su estado actual sí es súper crítico lo que tú mencionas el estrés en realidad a pesar de que una palabra que todos odiamos es una un proceso biológicamente ventajoso es bueno que tengamos estrés el estrés ocurre cuando hay una situación de amenaza inmediata hay algo que nos debe preocupar y el estrés es una respuesta biológica para aumentar nuestra capacidad de los músculos ¿cierto? disminuye el raciocinio porque hay que no hay que pensar hay que actuar entonces claro por un momento corto esto es importante y necesario pero cuando este estrés perdura en el tiempo y tenemos la sensación de estar amenazados todo el rato y estos niveles de las hormonas asociadas a estrés como el cortisol permanecen elevados por periodos largos nuestro cuerpo está en revoluciones altas todo el rato y eso desgasta todo nuestro cuerpo no solamente nuestro cerebro sino que nuestro hígado corazón etcétera y por lo tanto una situación de estrés prolongado es terrible fisiológicamente y es algo que debemos tratar de evitar entonces lo que hay que hacer es bajar las revoluciones básicamente ¿cierto? para disminuir los niveles de cortisol y estrés ahora ¿qué hacemos para reducir el estrés? bueno hay recomendaciones generales digamos haga cualquier cosa que le guste ¿cierto? que lo haga disminuir sus preocupaciones en su ansiedad hay intervenciones como meditación que son herramientas genéricas se sabe ¿cierto? la práctica de meditación reduce pero distintas personas pueden encontrar que otras alternativas también disminuyen el estrés por ejemplo leer un libro o debajo de un árbol digamos o jugar con la mascota etcétera digamos no son recomendaciones específicas sino que cada persona puede encontrar algo que le permita a ella desviar su pensamiento obsesivo o ansiedad y enganchar en cosas que le producen placer eso es súper importante y por último el ejercicio físico el ejercicio físico por supuesto sabemos tiene bastante beneficio para el cuerpo pero también se sabe que tiene importantes beneficios para la función cerebral tanto a corto como a largo plazo así que hacer el ejercicio no es sólo para el cuerpo es también para nuestro cerebro eso es súper importante de cómo de cómo de cómo de cómo hacer ejercicio nos puede liberar un poco el estrés aquí es que practicamos artes marciales y después de un día malo pateamos un escudo sabemos lo relajante que es así que sí es súper súper importante usted quería comentar un tema que me parece sumamente interesante sobre las políticas científicas en Chile nos damos cuenta en la cuarentena la pandemia el COVID-19 nos enseñó lo importante que invertir en ciencia en investigación no tan sólo en reaccionar en reaccionar como lo han hecho los países haciendo finalmente vacunas sino también de prever potenciales peligros a futuro de cómo de cómo tenemos que prepararnos para las enfermedades neiduras degenerativas que se están desarrollando y explotando de forma increíble el Alzheimer finalmente la esquizofrenia hay una serie de cosas que hoy día no se están tomando en cuenta en muchos gobiernos para no sólo hablar de Chile porque Chile es un caso específico sabemos que se invierte poco en ciencias sabemos que se invierte poco en investigación somos creo si mal no me equivoco usted me puede corregir si conoce los números somos el peor el país que menos invierte de toda la OCDE en investigación y ciencia entonces qué cree usted que deberían ser las medidas que se toman dado lo que nos enseñó hoy día la pandemia de lo importante que es investigar sí hay muchas muchas capas en esta discusión sobre sobre la importancia de la ciencia y la sociedad hay que reconocer que la la ciencia que se hace no garantiza que cuando llegue un problema como este vamos a tener una solución inmediata eso es importante entenderlo y de hecho ningún país del mundo estaba preparado para responder a esto de manera inmediata así que siempre va a existir la posibilidad de que haya eventos puntuales que desafían de manera importante nuestros conocimientos científicos al mismo tiempo hay desafíos científicos que sabemos bien en sí o sí el cambio climático hay una serie de desafíos científicos donde no vamos a esperar a que esté la embarrada hay un desastre para recién preocuparse de ver cómo enfrentarlo científicamente entonces pero la respuesta de la ciencia no provienen de una sola fuente la gente piensa en la ciencia como un solo paquete pero yo creo que es importante aclarar que hay ciencia que simplemente busca entender cosas y los beneficios de esta ciencia de entender cosas son de largo plazo uno está interesado en una bacteria que vive en un salar y parece que no tiene ninguna importancia o relevancia pero luego descubre que esa bacteria tiene un mecanismo para poder editar genes y ahora tenemos una tecnología para poder hacer terapia génica pero eso lo sabíamos hace 10 años cuando la gente empezó a investigar esta bacteria ¿eso es real? eso es real de hecho el CRISP que es una técnica ahora de edición de genes resulta de una investigación de alguien que pucha lo único que tenía cerca de su universidad para estudiar en un salar y se interesó en las bacterias que había ahí y de ahí salió esta técnica por otro lado hay problemas definitivamente identificables en un país a los cuales hay que meterle ciencia y por lo tanto hay que ponerlo a los científicos a resolver un problema particular por ejemplo ¿qué pasa con el envejecimiento con el Alzheimer? ¿qué pasa con el agua? ¿qué pasa con el cambio climático? etc. ahí también tiene que haber un esfuerzo científico importante pero dirigido entonces en las políticas científicas de distintos países uno observa que hay distintas ciencias ciencia básica que busca conocimiento general ciencia para resolver un problema particular ciencia aplicada etc. en nuestro país no hay ciencia básica principalmente es el gran componente de nuestra ciencia y lo que se hace se hace muy bien pero es insuficiente hay que ampliar el espectro de los tipos de ciencia que hacemos y ampliarlo significa lamentablemente tener que poner más recursos porque esto la ciencia es un poco como la empresa diría yo si uno hace un emprendimiento la probabilidad de que ese emprendimiento sea muy exitoso es baja porque es uno solo si uno pone una inversión y hace cien emprendimientos quizás tres emprendimientos van a lograr un éxito pero los beneficios de esos tres emprendimientos exitosos van a pagar por todos los 97 fracasados es lo mismo en ciencia uno tiene que poner cien proyectos científicos a andar y quizás uno o dos nos va a permitir un cambio en la sociedad realmente impactante y quizás los otros no van a llegar a ningún resultado particular pero no lo sabemos tenemos que hacerlo entonces la ciencia igual que un poco la empresa el emprendimiento requiere de una masa crítica masa crítica de proyectos científicos masa crítica de investigadores entonces podemos tener muy buenos investigadores pero si somos muy poco igual el beneficio es improbable entonces una política científica requiere crear una masa de tanto de capital humano como de proyectos que asegure que ha de haber un éxito y eso es una decisión política bastante compleja porque como tú lo dijiste requiere agregar una parte importante de nuestro presupuesto a ciencia y siempre parece haber prioridades más inmediatas que la ciencia a la cual es ponerle ese dinero entonces el atreverse a darse salto lo han hecho muchos países y todos quisiéramos que nuestro país también lo hiciera y los científicos vamos a empujar en esa dirección pero ciencia básica pero ciencia aplicada y ciencia con propósito son todas cosas necesarias y no podemos desbalancear este proceso me parece súper interesante como un dato para que para que para que tengo una referencia lo mismo que usted ha mencionado yo hace el uno o dos años conversé con Marcelo Díaz Bowen quien fuera director de Incubo C una de las incubadoras de negocios más importantes de Latinoamérica en Zoom y él nos comentaba que ellos buscaban diez proyectos de emprendimiento de negocio de startups de empresas tecnológicas para que una de ellas vendiera porque cuando una de ellas era exitosa financiaba las otras nueve a pesar de que las otras nueve no vendieran entonces me parece súper importante y súper consistente así como hay una política de invertir en diez negocios a pesar de que solo uno va a dar resultados porque ese uno va a financiar los otros nueve y lo que invertí porque no pensaron lo mismo en investigación de que diez proyectos de cien proyectos diez den resultados de todas formas que financie los otros cien que evidentemente son necesarios porque no sabemos totalmente de acuerdo con usted con certeza alguna y puede que esos cien noventa y nueve tengan éxito o de esos cien uno tenga éxito pero ese uno sea tan revolucionario que cambie finalmente la forma en que hacemos estoy de acuerdo con usted porque en Chile había una visión no sé si usted lo comparte pero muy cortoplacista en general en todo orden de cosas en la empresa la empresa vengo del mundo empresarial en la empresa se vive el día a día no se piensa inversión a largo plazo las empresas por ejemplo Chile no está pensando en qué va a ser cuando se acabe el cobre o cuando salga una alternativa como pasó con el salitre que haga un cobre sintético que sea más barato y mejor o igualdad de condiciones que el cobre que tenemos actualmente decimos que el litio es el futuro y qué pasa si encuentran algo que es mejor que el litio evidentemente somos un país muy productivo muy de materia como dijo un economista y lo comparto y hasta el día de hoy que somos un país que lo que hace es exportar palos piedras fruta y pescado y nunca vamos a lograr finalmente darle el salto si seguimos invirtiendo y exportando palos piedras fruta y pescado sería hermoso en algún momento exportar ciencia más en Chile hay algunas iniciativas pero en relación a otros países creo que nos quedamos un poquito cortos estoy totalmente de acuerdo con usted si hay algunas o sea hay algunas buenas noticias por un lado Chile tiene ciertas características que lo hacen ventajoso para ser líderes en algunas áreas de la ciencia por ejemplo ciencias del mar astronomía minería etc y por lo tanto son áreas susceptibles de desarrollo particular hay áreas de la ciencia en que cualquier país puede competir un ejemplo de esto de inteligencia artificial y de hecho Chile está tratando de desarrollar una política de inteligencia artificial porque esto es algo que no podemos evitar esto es una marea que va a llegar sí o sí y si tenemos una mirada cortoplacista nos va a arrollar y ahogar la inteligencia artificial que proviene de afuera y vamos a ser aún menos competitivos de lo que somos afortunadamente esto es algo entendido y se está tratando de promover entonces es cierto tenemos un sistema y una sociedad que no tiene mucho espacio para las medidas de largo plazo pero tenemos que insistir en esto y en la medida que podamos convencer a la comunidad política que son las que toman las decisiones de que esto es algo relativamente necesario ojalá ocurra y además hay algo un tercer aspecto que yo creo que es también relevante es que normalmente miramos a la ciencia como una actividad que se realiza en un lugar relativamente particular como son las universidades e institutos la gente piensa y a veces ni siquiera piensa que son las universidades las que hacen la mayor parte de la ciencia pero no se piensa en la ciencia en la empresa no se piensa en la ciencia en el mundo público los científicos también tienen enormes potenciales para poder contribuir al mundo empresarial y al mundo público y eso no es parte de nuestra cultura a pesar de que sí lo es en muchos otros países entonces junto con el fomento de la ciencia como actividad general también hay un aspecto importante que a mi juicio debe buscarse que es la incorporación de científicos no para hacer ciencias sino que para ser ocupados como personas que resuelven problemas en el mundo empresarial y en el mundo público también y ojalá eso ocurra pronto porque tenemos muchos científicos de buena calidad y no todos están trabajando en las universidades tenemos una enorme cantidad de gente que fue becada tanto en Chile como en el extranjero obligada a regresar aquí digamos entonces hay que darle los espacios y los espacios existen entonces yo creo que hay que fomentarlos bueno le doy las gracias por su tiempo y nos hemos pasado un poquito de lo que teníamos planificado muchas gracias por su tiempo doctor por estar acá gracias por poder conversar con nosotros espero lo haya disfrutado tanto como yo por lo menos si bueno yo siempre digo que si me piden hablar de mi tema favorito yo feliz así que te agradezco mucho tu invitación y espero que hayan disfrutado esta conversación los que la han visto muchas gracias muchas gracias muchas gracias por estar conectado muchas gracias a toda la gente que nos vio y nos vemos en un próximo capítulo de Neuromars Talk y ¡Suscríbete!